muy buenas qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de life makeover yo soy cristina y en este vídeo voy a mostrarte qué eventos se vienen tras la próxima actualización del juego del 12 de junio de 2024 hasta lo de ahora la verdad es que no he estado subiendo vídeo de los eventos o próximas actualizaciones del juego pero siempre os he estado compartiendo la información tanto en el grupo de facebook como en el disco que tenéis abajo los enlaces por si os queréis unir esta información es sacada de la página oficial de life makeover pero bueno como ellos la publican en inglés pues yo me tomo la molestia de traducirla y compartirla para aquellas personas que no se entiendan muy bien con el inglés bueno pues vamos allá es que además he dicho mira yo este juego le dedico tanto tiempo o más que a time princess últimamente entonces si hago vídeos de los eventos de time princess porque no voy a hacer los de life makeover si yo los hago encima más encantada que los de time princess que estos eventos son más accesibles para el jugador bueno pues vamos a empezar por el light chase limitado en cada actualización siempre hay un light chase limitado suelen intercalarlos a veces traen light chase de cinco estrellas a veces de seis estrellas para la gente que sea nueva en el juego o no sepa todavía la diferencia bueno básicamente los light chase de cinco traen dos conjuntos de cinco estrellas y uno de cuatro y los light chase de seis traen un conjunto de seis uno de cinco y uno de cuatro además en los light chase de cinco consigues la prenda especial sí o sí garantizada cada diez tiradas te pueden salir más de una prenda en una tirada o sea eso es tener ya mucha suerte y en los light chase de seis pues es cada 25 tiradas que te garantizan la prenda del conjunto de seis eso no quita como he dicho que haya excepciones y a lo mejor en una tirada rando antes salga una prenda de seis o incluso que te salgan la tirada de especial varias prendas del conjunto de seis a mí ya me ha pasado a veces hay suerte bueno en este caso como digo es un light chase de cinco y se llama dance of vanity recordar que bueno no lo he dicho perdón estos son los eventos para la actualización del 12 de junio del server global porque ya sabéis que este juego lo sacaron antes en servers asiáticos y de hecho los eventos que estamos teniendo en los servers globales son repetidos o que ya han tenido con anterioridad en el server asiático por eso muchas veces nos podemos anticipar un poco y saberlo lo que ya viene antes de verlo en el propio juego bueno en este caso pues como os digo tenemos dos conjuntos de cinco que son los que estáis viendo en la imagen uno de ellos es el snow cloud butterfly y el otro es corta en banquet y además tenemos un conjunto de cuatro que se llama melo o milo o como se diga el de cuatro es muy fácil conseguirlo la verdad bueno recordar que este evento es de los más complicados del juego tienes que una de dos o dedicarte durante varios meses a ahorrar diamantes para el light chase que estás esperando o bien meterle dinero es bastante complicado conseguir o ahorrar diamantes en este juego así que no te queda de otra si eres jugador free to play pues bueno al menos yo creo que dos tres tiraditas de 10 vas a poder hacer más de eso ya si no le metes dinero o no has ahorrado ya os digo que es bastante complicado yo por ejemplo lo único que me compro es el código de élite nada más bueno los conjuntos de cinco sí que a veces he tenido suerte y he completado alguno pero conjuntos de seis pues o sea es que soy realista no he completado ninguno porque es que yo tampoco me dedico a ahorrar diamantes soy un desastre en fin porque me gusta todo bueno también en cada light chase tenemos un aliado especial que sólo se puede conseguir en ese light seis temporal y en este caso es un aliado sr que es el gerald ocean journal ahí tenéis la imagen del aliado normal y despierto y también con las prendas repetidas que consigáis en este light seis podéis iros a la tienda de con especial del evento y canjearlo por prendas especiales en este caso tenemos un cabello un objeto de mano y un vestido fijaros muy bien que las prendas que se consiguen son las que están en el circulito vale porque tú estás viendo ahí hoy que he vestido rosita más mono no el vestido no es vale son sólo las prendas que están en el circulito también deciros que como jugador free to play es bastante complicado conseguir esto a no ser que hayas ahorrado diamantes por último en cada light seis siempre hay dos cositas un login bonus que en este caso se llama times invitation ahí nos pongo la captura de light seis actual vale cada día o cada equis días obtienes por login unas recompensas son diamantes recursos algún objeto suelto también te dan diamantes si completas alguno de los conjuntos y además hay una pequeña historia por si la queréis leer por otro lado tenemos la night gift especial offer que son unos packs especiales hay un pack que es para todo el mundo que te dan cinco tickets especiales del light seis a cambio de diamantes es una pequeña rebaja y este pack lo puedes comprar dos veces os enseño el del light es actual para que le echéis uno vale y luego hay otro paquete que este ya es especial porque sólo es para la gente que haya comprado el código de élite o el élite code o el fashion code como le queráis llamar y te da 10 tickets a una rebaja vale normalmente las tiradas sin rebaja cuestan creo que son 1180 diamantes y pues el paquete es más barato como podéis ver dicho esto creo que del light seis nada más y vámonos ahora a lo siguiente bono o bonus del día del padre bueno yo aquí estoy un poco confundida porque no sé si pasa como con el día de la madre y el día del padre se celebran diferentes fechas en cada país del mundo no lo sé pero me decanto más porque es que como os he dicho al principio estos eventos que estamos teniendo en el server global ya vinieron anteriormente en el server asiático entonces puede ser que a lo mejor cuando compartieron esto en el server asiático sí que era fecha del día del padre y ahora han dicho bueno pues para el server global también vamos a darle esta recompensa puede ser me inclino más para esa opción es que a veces también te vienen eventos en los que tienes un conjunto súper invernal y dices tú coño si estoy en verano no pega no pega pues creo que es por eso aquí lo que tenemos que hacer es simplemente el 16 al 19 de junio iniciar sesión en el juego para reclamar en el correo las recompensas que nos van a mandar vale es decir es una recompensa gratis por bonus del día del padre seguimos con los eventos y ahora sí ya entramos aquí en terreno amigable un montón de eventos totalmente accesibles gratis para todo el mundo empezamos con shopper master no os lo voy a explicar porque tenéis el vídeo ya del evento explicado es el evento de las tiendecitas ya sabéis hay cuatro productos a la venta vosotros vais eligiendo tenéis que vender lo que no vende la competencia y de esa forma es que vais consiguiendo mejores recompensas en las ventas conseguir las moneditas y las vais canjeando por este precioso conjunto que se llama burgundy panacea muy bonito la verdad es precioso yo bueno y además es de cinco estrellas como estáis bien pasamos entonces al siguiente evento y tenemos el dream scroll precios este evento todavía no se ha hecho vídeo de él pero cuando salga lo haré es el evento como yo le llamo de los pergaminos vale básicamente tenemos tres pergaminos y nueve pinceles durante todo el evento y lo que tenemos que hacer es seleccionar cada uno de estos pinceles cada día y sacudir árboles y básicamente tras sacudir el árbol pues obtienes los puntos o las recompensas vale igualmente también obtienes las oportunidades para sacudir los árboles que creo que son tres por día con la actividad diaria que hagas en el juego con las moneditas que vayamos obteniendo en el evento nos vamos a las recompensas y tenemos este conjunto de cuatro estrellas que se llama peony string pasamos al siguiente y tenemos azure o como se diga wish bottle vale este es el evento de los anzuelos o el evento de pesca de este sí que o se os he hecho vídeo simplemente pues con las oportunidades de la actividad diaria obtienes los anzuelos son seis por día y los utilizas para atrapar los tesoros cuando yo grabé el vídeo eran conchas pues aquí a lo mejor son botellas u otro objeto pero es exactamente la misma dinámica y podremos conseguir este conjunto de cuatro estrellas que se llama solitud muy bonito también muy elegante pasamos al siguiente y aquí tenemos hamster que también os grabé vídeo de este evento es el de cuidar al animalito en este caso tenemos un hámster que es este que estáis viendo aquí mira qué mono y tenemos que cuidarlo podemos darle nueces o buenos semillas cacahuetes piñones o maíz para obtener afinidad y recompensas ya sabéis es un poco aleatorio hay una recompensa que es la que más le gusta ese día y pues bueno vais obteniendo las moneditas para canjear las por la recompensa en este caso pues será una prenda suelta desde estos eventos que no tienen conjunto pasamos al siguiente y tenemos garden of foxes aquí tenemos también un evento que también os he explicado recientemente que es el de venderle objetos a los animalitos en las casas el anterior fue de muñecos de nieve pues ahora vienen los zorritos vale son unas figuras de zorrito de madera tenéis ahí los nombres y lo que hay que hacer es buscar al especial puede que esté en tu casa o no consejo miráis en el chat y cuando alguien ponga 240 más 10 es que está diciendo que está en su casa vais a su casa y ahí tenéis el cerro especial de todas formas al pincharle encima fijaros que sea el que pone 240 más 10 con las monedas normales lo podéis canjear por el conjunto y con las monedas especiales lo podéis canjear por recompensas especiales en este caso el conjunto es esta monería de aquí que se llama sweet night mirad qué bonito creo que es un conjunto así rollo tipo camisón o de andar por casa muy chuli la verdad muy cute pasamos ahora a otra cosa y nos vamos con un evento temporal que se llama wonder box había un wonder box hasta lo de ahora pues se ha terminado ya la fecha y viene otro este evento es como una especie de light 6 por así decirlo pero dura bastante tiempo concretamente 88 días así que durante 88 días que eso es mucho son casi tres meses puedes conseguir en este caso dos conjuntos uno de cinco estrellas el otro de cuatro obviamente en el tiempo que dura este evento van a venir nuevos light 6 entonces pues lo de siempre como jugador free to play jugador gratuito pues igual tienes que elegir entre invertirle al light 6 o invertirle a esto bueno el conjunto de 5 es 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 que es una fantasía es preciosísimo por favor se llama spinning kingdom y mirad qué cosa más bonita es que es precioso tenéis más detalles de estos conjuntos en la página oficial de live make cover vale tanto del wonder box como como de los del light 6 y luego tenemos este otro que bueno esto no es captura de la página oficial la la encontré por ahí porque ya os digo son repeticiones del server asiático y el conjunto de cuatro es este no sé si es así tal cual o ya le han hecho un recolor no tengo ni idea pero en el conjunto sería este de aquí el de 4 vale como como os digo como es una especie de light 6 pues igualmente tiene su login bonus y tiene también sus paquetitos especiales con ofertas igual que en light 6 hay un paquete que sí o sí puedes comprar durante el evento dos veces y luego hay otro que es especial para la gente que se haya comprado el código de élite vamos con lo siguiente ya sería lo último que son los paquetes de pago en cada actualización siempre sacan paquetes de pago son siempre lo mismo básicamente paquetes de pago de material para aliados y paquetes de pago de apariencias porque te traen poses y fondos bueno en este caso antes de entrar a ver los paquetes de pago tenemos esto de aquí que se llama sunlight guardia en el evento y es que si durante esas fechas tú haces cualquier compra en el juego vale sirve con que sea una compra pequeñita o sea no hay una cantidad mínima para invertir pero cualquier compra que tú hagas en el juego te van a regalar este objeto de cinco estrellas angel palm spring bueno angel creo que no se traduce ángel es objeto de mano no sería palm spring que es este cactus vale esta plantita muy bonita pues pues mira si te coincide hacer alguna compra por mínima que sea en el juego te regalan esta plantita y pues lo dicho los packs es que no voy a entrar mucho en detalle porque lo dicho hay un pack que es el limit time alibus packs que es para conseguir materiales de aliados vale para mejorar los aliados el water in landscape que es un pack de apariencia obviamente pues ahí habrá alguna pose o fondo o algo de esto y el night tour a periodos más de lo mismo vale suelen ser paquetes de pago con fondos poses y cositas de éstas y pues ya está hasta aquí todos los eventos de esta próxima actualización del juego como podéis ver pues bueno quitando los light chase y el wonder box que son así bastante inaccesibles para el jugador free to play por lo demás tenemos un montón de eventos en los que puedes conseguir los conjuntos gratis sí o sí os dejo toda esta información como he dicho al inicio del vídeo en el gruquito de facebook y en el disco por si os queréis unir suscríbete al canal si no habéis hecho todavía y yo despido hasta la próxima